En la que es, sábado 19 de enero del 2019, tenemos el día de el enlazador de mundos Galáctico, Huasac, Simi, el quino día número 86 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya Solquín Continuamos en la onda encantada de la tormenta, aceptar el cambio, fluir con el cambio, canalizar nuestra energía Estamos en un proceso de catalización, se están acelerando procesos para nuestra transformación personal Después de la tormenta no somos los mismos El enlazador Simi es el sello solar maya número 6 de los 20 sellos sagrados, aquí lo tenemos El enlazador de mundos Simi es el poder de la muerte En la cosmovisión maya la muerte es muy importante, es una transición al plano espiritual Nos invita y nos enseña a practicar el desapego, hasta del mismo desapego Nos enseña a soltar, aquello que no soltamos nos somete La mayoría de las personas tenemos muchísimos apegos, sentimos que no, pero estamos apegados a las relaciones A lo material sentimos que nuestra felicidad depende de alguien o algo La felicidad es una decisión personal, nadie ni nada nos puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayamos logrado en nosotros mismos Si no eres feliz con lo que tienes, menos con lo que sientes que te falta, agradece Un buen día para prestar atención a esos apegos y soltar Si nos autoengañamos y no soltamos alguna situación, alguna persona, alguna relación, algo material a lo que estamos apegados El enlazador de mundos es muy probable que nos invite a transitar alguna crisis Sin crisis no hay entendimiento, crisis es igual a oportunidad Toda crisis tiene un regalo, en ese momento no lo vemos, pero es una manera del universo, del gran espíritu de invitarnos a hacer un cambio Piensa en el pasado, en alguna crisis que hayas transitado fuerte Quizás en ese momento parecía que no iba a terminar, pero pasó Todo va a pasar, si estás pasando alguna crisis, algún momento denso, te está enseñando algo, va a pasar Todo aparece para desaparecer El tono 8, numerología maya, la barra de los tres puntos de los trece tonos Es la vibración de... Es la vibración para integrar, de la integridad, armonizar con integridad Un buen día para realmente ser íntegros, íntegras ¿Qué es la integridad? Es hacer lo que decimos que vamos a hacer Cumplir nuestra palabra, se puede confiar en nosotros La mayoría de las personas decimos una cosa y hacemos otra A menudo decimos lo que la gente quiere escuchar Pero realmente hacerlos Hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo Porque la mayoría hacemos lo correcto si nos ven Pero si no nos ven, tenemos doble vida, no hacemos la mayoría lo correcto Nos guía la energía del perro La lealtad, el amor incondicional Es el sello solar maya número 10 El perro nos invita a ser leales La única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos Hacia nosotras mismas No hay otra Se nos condiciona a ser leal a los demás Y es muy, muy noble Pero si las personas que sigues o el grupo está torcido Seguimos lo mismo Podemos verlo con los partidos políticos, ¿verdad? Sin importar todo el robo que han hecho Todo lo que han hecho Toda la trayectoria La gente sigue defendiendo a su partido político Es impresionante, ¿no? Y es por eso que las creencias Cambiar creencias que nos limitan Y eso nos los invita el kinanálogo Que es el complemento, el don del día Realmente liberar esas creencias que nos están limitando No vemos las cosas como son Las vemos como somos Dependiendo nuestras creencias El caminante del cielo es el sello solar maya número 13 Y es un puente que ayuda a unir el cielo con la tierra Es por eso que la energía de Kukulcán La serpiente emplumada La serpiente lo terrenal se une al ave lo espiritual Y es a través de nuestra transformación personal Un excelente día para viajar Para explorar los espacios El espacio más importante para vigilar y prestar atención Es nuestra mente La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente Prestar atención El viaje de introspección ha comenzado El kin oculto es el águila rítmica Nos invita a elevar nuestra visión Es el poder oculto del día Elevar nuestra visión Cambiar la forma de ver las cosas Cuando cambiamos la forma de ver las cosas Las cosas cambian de forma También brindar servicio No hay mayor llamado que brindar servicio Cuando brindamos servicio Cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra Cuando cambiamos la forma de ver las cosas Las cosas cambian de forma Aspectado en sombra es un buen día para aprender a decir no A menudo nos puede costar Y nos preocupamos más por los demás que por nosotros mismos Por nosotras mismas Sentir la misma intensidad Como tiene un tono 6 Es la vibración del equilibrio Equilibrar lo espiritual Lo físico Lo mental Y lo emocional en nuestras vidas Es a través del desequilibrio que alcanzamos el equilibrio Y bueno el reto del día lo marca el kin antípoda Que en este día es el guerrero Y el guerrero nos recuerda que la mayor batalla Que vamos a enfrentar en esta encarnación No es afuera Es adentro Es trascender el ego Esa personalidad que nuestra mente crea Con la cual nos identificamos Y sentimos que nuestro valor O el de las personas Depende de las posesiones Del dinero De los títulos Solamente son papeles Ser valiente es un excelente día Para enfrentar los miedos Es el reto Se pueden dar situaciones Donde tengamos que enfrentar nuestros miedos La valentía no es carecer de miedo Es enfrentar los miedos Una persona valiente Enfrenta sus miedos Esa es la única diferencia Y un buen día para cuestionar con inteligencia No me crean No le crean a nadie Creen su propia experiencia Tomen la información que les resuene Lo que no suelten Por algo la están escuchando No hay casualidades Todo es sincrónico Continuamos en la onda encantada de la tormenta Aquí estamos Estamos en este peldaño Aquí comenzó Nos faltan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y la tormenta Estos trece días Nos invita a aceptar el cambio Con el tono número ocho Armonizamos con integridad Para alcanzar el propósito Que nos marca la tormenta Que es aceptar el cambio Canalizar nuestra energía Después de la tormenta Llega la calma Mantenernos en el centro Y lo vamos a hacer Practicando el desapego Soltando La tormenta La tormenta es el cambio Trece días de grandes cambios Hasta el 24 de enero De este 2019 Podemos tener fuertes tormentas Mantenernos en el centro Hay ciertas tormentas Que nos toca experimentar Que no podemos evitar Pero hay otras Por ciertas creencias Especialmente en Ciertas creencias en lo familiar Que nos vemos involucrado Si deseas tener paz y armonía Te recomiendo mucho Aprender a diferenciar Las tormentas que te tocan Mantenerte en el centro Y las que no Te corresponden Evitarlas No te sientas mal Si deseas tener paz y armonía A menudo Especialmente en lo familiar Por las creencias De que la familia es todo Y hay que estar ahí Tengo que aguantar Y soportar Y todo Hay familias tóxicas Parece que nunca tuvieras paz Sepárate amorosamente No eres responsable de nadie Que no te manden Culpa Etcétera Si te interesa Conocer más Acerca de ti Acerca de la tendencia En tu dualidad Tus retos Desafíos Propósito Cómo integrar tu dualidad A través de una sabiduría ancestral Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta maravillosa Archivo PDF Más de 50 páginas Con información Valiosísima Años de investigación Literalmente Y un video Como este Pero de 35 minutos Compartiendo Información Acerca de ti Acerca de tus dones Desafíos Retos Cómo mejorar tu vida Para que las cosas Cambien Debemos cambiar El año no va a ser Diferente Si no cambiamos nosotros Conócete Si te interesa Alguno de los cursos Visita Factormaya.com Gratitud infinita A las personas Que han contestado Acerca de La situación Ahorita de apoyo Para Marta Moreno Para poder compartir Los conocimientos Ayudarla Para que pueda generar Más ingresos Y todo Todos Somos Arrieros Somos En el camino Andamos Ella está en Cali, Colombia Si alguien vive ahí Desea apoyar Conocerla Y todo Se los agradezco Infinitamente Hay una persona Que ya contestó Y espero Si haya podido Poner en contacto Con ella Los reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En su camino En la queja Ayun Hunapku Heba Maya Hema Ho